En Hola Chile, nos levantamos cada mañana para estar contigo. Por eso somos el matinal que te acompaña, te informa, te escucha y te entrega una mirada diferente. Somos un grupo de profesionales que con el paso del tiempo se convirtieron en amigos. Tus amigos, amigos que critican, que discuten y no siempre están de acuerdo. Amigos que se quieren y que siempre tendrán un espacio para ti. Porque Hola Chile es el matinal que hacemos contigo. Hola Chile, de lunes a viernes, 7 de la mañana. La red, junto a ti.